Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es lunes, lunes no, es miércoles, miércoles, te estás completamente perdido, el 27 lo son con ustedes, este es un lunes sin marrón, porque ayer era festivo, es miércoles, miércoles 28, 28 de febrero año 2024, aquí estamos en compañía como cada mediodía de este mundo, le desma y guerra, hermano y usted, yo, bueno bien, no me queda de otra que, lo veo vestido de azul entero, el azul es felicidad, me dicen bueno, está bien, mire mundo amable televidente, hoy nuestro espacio no va a tener esa gran variedad de temas que siempre nosotros lo adornamos, solo vamos a tener dos temas, el primero es el tema de comentar y tratar de enriquecer con nuestros conceptos, lo que fue el discurso que pronunció ayer el presidente de la república, Luis Sabinader, en ocasión del 180 aniversario de la independencia dominicana y las consideraciones que ya se han emitido desde ayer sobre el discurso. Lo que debo decirle que para mí fue una pieza interesante políticamente, porque hay que ver al presidente en su justa dimensión como un candidato presidencial que busca la reelección y como tal, él no hizo una rendición de cuenta del año 2023, sino que hizo una rendición de cuenta del periodo constitucional, lo que va del periodo constitucional y lo magnificó, porque la idea de él es vender al país su obra, la calidad de su obra, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se hará, y con eso motivar su candidatura presidencial. Yo pienso, al igual que mucho, que fue una gran pieza oratoria, sobre todo que el presidente enfatizó en temas muy importantes como es el tema de la economía, hizo un recorrido por todo lo que es el territorio nacional y la gran cantidad de obras viales, puentes, carreteras y obras de infraestructura con énfasis en lo que se construye aquí en Santo Domingo, en Santiago para el transporte. Es decir, que el presidente aprovechó esa coyuntura del 27 de febrero para motivar sus intenciones reeleccionistas. Miren, para mí eso fue una pieza decepcionante. Yo le dije que no la quería ver la semana pasada. Sin embargo, yo, motivado por usted mismo, por Belgui Castillo, mi compañera, por mi propia esposa, que es periodista también. Pero no, usted tiene que oír el discurso. Mire, don Freddy, yo lo dejé de escuchar. Yo empecé a escucharlo y lo dejé porque no pude soportar más tanta manipulación e intento de burlarse de la inteligencia de la gente. Es que usted está actuando en esa dirección como político. Vamos con los números. Esos son los números que hablo. No sé yo los números. Vamos a decodificar los números que dio el presidente. Aquí hay unos cuantos datos que están en el periódico. Mire, hoy estamos mejor que hace cuatro años atrás. Eso es mentira. Eso es mentira. La economía crecía hasta el 19 promedio 6% con una inflación que no superaba el 4%. ¿Cómo ha crecido en los últimos cuatro años? Primero, es una mentira. Dice que creció 6.43%. Eso es mentira. Pero ni China ha crecido un 6%. Pero entonces, ¿de qué crisis es que estamos hablando y que él mismo dice que está manejando una crisis? Porque una economía creciendo un 6% no está en crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que manipula el dato del 2020. Bien. Manipula el crecimiento del 2021 y manipula el PIB de 2020 para decir que hemos crecido un 6% y decir que la deuda ha bajado desde el punto de vista porcentual con respecto al PIB. Pero esto son todas burlas. ¿Por qué es una burla? Porque en el 2020 usted descreció o tuvo un crecimiento negativo de 6.7%. Entonces, en el 2021 aparece un 12. Pero el crecimiento real no es 12%, es 4.7%. En el 2009 usted creció un 4.9%. Y en el 2021 un 4.7% real. En el 2022 un 4.9%. Y en el 2023 un 2.4%. Y hay una inflación acumulada. ¿Cuánto promedia eso? Eso promedia 3.5%. Eso es lo que ha crecido la economía. ¿Cuál ha sido la inflación? Señor, por decima de dos dígitos, en el acumulado del 2021 en la fecha, son 26% de acuerdo del Banco Central. La inflación no es un mundo. ¿Eh? No, la inflación no. La inflación acumulada. Ah, acumulada. Acumulada. Pero la alimentaria es de casi un 40%. Ahora mire, para yo darle motivaciones reales a su discurso, yo quiero compartir con usted ahí con nuestro televidente, a los primeros cinco minutos del discurso, para que usted entonces, de esos cinco minutos, coja el argumento fundamental. Ok. Vamos a ver el inicio del discurso del presidente Luis Abinader. Señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República y de esta reunión conjunta. Señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Señora Raquel Arbaje, primera dama. Honorable magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de esta reunión conjunta. Honorable magistrado Napoleón Esteves, presidente del Tribunal Constitucional. Excelentísimo señor Hipólito Mejía, expresidente de la República. Excelentísima señora señora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República. Su excelencia reverendísima monseñor Pierre Giorgio Bertolt, nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en el país. Excelentísimos señores jefes de misiones diplomáticas. Honorables señores representantes de organismos internacionales acreditados ante el gobierno dominicano y el decano del cuerpo consular. Honorables legisladores y legisladoras integrantes de esta reunión conjunta. Honorable magistrado Ignacio Pascual, presidente del Tribunal Superior Electoral. Honorable señor Janela Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas. Honorable señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Distinguida señora Judy Moscoso de los Santos y distinguida señora digna Reynosa de Pacheco. A todos mis familiares presentes, señores ministros y demás funcionarios. Honorable señora Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional. Autoridades civiles y militares, invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores, querido pueblo dominicano. Hay fechas que marcan la memoria de un país y forjan el destino de un pueblo. Y un día como hoy, hace 180 años, fue uno de esos momentos. Aquel día estaba lleno de incógnitas. Un pueblo que había luchado por sus derechos y libertades salía de una dura noche de silencio impuesto y de temores constantes a la represión. Ese 27 de febrero comenzaba, con dudas y sin saberlo, el nacimiento de nuestra gran nación. Un grito de libertad retumbó en los corazones de los dominicanos y decidimos que nuestro destino nos pertenecía, que nosotros éramos lo que íbamos a escribir nuestro futuro, que éramos indomables ante quienes quisieran doblegarnos. Hoy los tiempos son otros, el mundo es otro, pero el espíritu de ese momento debe ser el mismo. En este aniversario de la independencia debemos recordar esa gesta gloriosa, sí, pero la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Y pienso que el mejor homenaje a nuestro pasado es seguir construyendo un mejor futuro. Cuando los héroes trinitarios proclamaron al mundo la independencia de nuestra nación, nos dictaron también un compromiso que debía perdurar en el tiempo. Mantener la llama encendida de su obra y perfeccionarla, ese es nuestro deber. El mío, lo dije aquí por primera vez como presidente en agosto del 2020, era y es dejar un país mejor que el que encontré. Y hoy puedo afirmar que la República Dominicana no es la misma que hace cuatro años, que el cambio es una realidad irreversible. Esta es la última rendición de cuentas de este periodo presidencial y corresponde a la informales de las ejecutorias realizadas hasta el año 2023. Pero hoy la pregunta clave es, ¿ha contribuido el gobierno a que la situación de la República Dominicana sea ahora mejor que la del año 2020? Debemos tomar en perspectiva cómo estábamos, analizar el camino recorrido y recordar cómo salimos de la pandemia que tanto nos afectó o el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, con lo que también ha afectado a nuestra economía globalizada. Y a pesar de ello, hemos avanzado. Hoy estamos mejor que hace cuatro años y tenemos una gran proyección hacia el futuro. Durante nuestra gestión... Ahí lo cortamos para que usted tenga la oportunidad de referirse a esa última parte. Que hoy estamos mejor que cuando tomó el poder. Estamos peor. Estamos mucho peor. Lo que pasa es que usted no lo puede comprar con el 2020. Es que un año... Pero fue en esa fecha que lo... No, no, pero que él puede hacer para manipularse y para complacerse. Él puede poner el año que le dé la gana. Mundo, piensa como periodista. El análisis económico... Mire, no como político. No, no, pero que esto no es como político. Porque es que... Le estoy dando datos. Él no tomó el gobierno en el 19 ni en el 21, fue en el 20. Usted, 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 tiene más experiencia que yo. Cuando usted ha escuchado a un economista tomar como base de análisis un año extraordinario, o porque hay una crisis económica, o porque por una razón X, hay un crecimiento extraordinario. Eso no son años para tomar como base. Ni en positivo ni en negativo. Se toman los años ordinarios. O sea, usted no cree que estamos mejor que usted. Pero imposible. Pero los datos, mire, mire. Él habla... Mire, recuerda que cuando él tomó el poder estábamos en pandemia. Pero nadie ha hecho lo contrario. Bueno, entonces estamos mejor porque ahora ya pasó eso. Pero que el 20 no es año para tomar en consideración, porque todos los países del mundo... Pero ahí fue que él lo encontró. Pero, don Freddy, todos los países del mundo en el 2020 estaban peores. Pero por eso es lo que él dice. Que ahora estamos mejor que cuando él llegó. Yo tengo que hacer el análisis correcto. No el que a él le conviene. El análisis correcto. No el que le conviene para acomodarse y sentirse bien. Y aumentar su juego. En el 2019, el crecimiento económico promedio era de 5.5 a 6%. Y la inflación era por debajo del 4%. En los últimos tres años, la economía ha crecido 3.5%. Y la inflación ha estado por encima del 10% de... Mire, ¿cuál fue la respuesta del PLD o de la Fuerza del Pueblo al discurso? Vamos a ver lo que dice Toribio. Y dice aquí Monalizado. Ok. El presidente tiene 4 años, el resultado de la posesión, repitiendo que va a ser la autopista de Lámbara. Y todavía no va a ir el primer picante. Ha hablado del cívico con varios de los cuatro grandes. De eso va a encontrar nada. De las entradas de San Mara y la Romana. Y de muchas otras que en estos tres años y medio no se han hecho que nada nos dan a mí. Lo que no nos sorprende es que el presidente haya dedicado muy poco tiempo a referirse a sus tres grandes proyectos. La prensa de Montegrande. El duro fronteo inteligente. Y el puerto de Cabo Corte. Tres monumentos a la iniciativa. Inauguró Corte Grande. Y una semana después. La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica. Que son los que están financiando ahora, señaló. Que esa obra no se termina. Ni para el 2022. Inauguró Cabo Rojo. Sucede que una semana después de haber llegado un crucero. El agua se llevó la conexión entre la tierra y la obra realizada. Y las empresas constructoras, lo que no es todo. Que eso se hizo de manera funcional. Y que no conocían esas paredes que se llevaban. En cuanto al muro inteligente. El presidente ganó 2.7 kilómetros. De los 164 kilómetros que dijo que construyeron. Es decir, faltan 61 kilómetros. Y lo que es peor. Que lo que se ha hecho no es 10 puro, ni es 10 puro. Y con un alicate puede cortarse la versa colocada aquí. Esta administración había prometido 2.000 megawatts de generación térmica. Y su sed que estaba feita. En los tres años y medio. Solo se han instalado 368. Y el año pasado nos instaló un solo mega de generación térmica. Apareciendo. ¿Usted coincide con lo de Toribio? ¿Usted sabe que esto es lo que dice verdad? ¿O es mentira? Ok, yo le voy a decir lo que dice el presidente. El PIB sube. Subió el PIB. ¿Es mentira lo que está diciendo? No, es verdad. ¿Pero cuánto subió? Bueno, si usted calcula. Obviando el 20%. Porque el 2020. Porque tampoco para destruir el argumento del presidente no voy a utilizar tampoco un año que no es válido. El 21 creció 4.9. Siete. El 22 4.9. Y el 2023 2.4. ¿Cuánto da eso más o menos? Eso da un 12, un 13%. En tres años, en tres años, tres años normal, el gobierno ha hecho crecer el PIB en un 12%, quizá un 13. Si hubiese sido el PLD, ¿cuánto era? Un 16, un 17. Tomando en cuenta el porcentaje. En tres años, el PLD hubiese crecido el PIB de un 15 a un 16%. Porque su promedio es de 5.5 o 6%. Ahora, ¿cuánto hubiese sido la inflación acumulada en el PLD? Bueno, por debajo de cuatro. La inflación acumulada en tres años del PLD hubiese sido más o menos un 11, un 12%. Yo pienso, mundo, que usted tiene razón, pero no mucha. Datos, mire. Te oye. El déficit cae. ¿Es verdad? No es que cayó, es que se mantuvo en un 2 o 3%. Ahora, él presentó una retajila. Ahora, la parte de, esa primera parte del discurso del presidente Abinader es fácil de rebatir. Porque los economistas que nunca se han puesto de acuerdo con nadie, tiene cada uno su argumento. No, usted oye. Y usted tiene el argumento de Toribio, porque son, ustedes se la van políticamente. No, no. Ahora, mire, la parte más brillante del discurso del presidente fue la última parte. De la que él como que se enervó, como que cogió fuerza y terminó allá arriba con esa voz que hizo parar a la gente que estaba en el salón. No, López Remedita que estaba en el salón. David, vamos a ver esa parte, esa última parte del discurso. Se paró López Remedita que estaba en el salón, porque el PLD ahí estaba. Y por último, quiero referirme aquí a las políticas dedicadas a los casi 3 millones de dominicanos que viven en el exterior. Ellos están fuera del país, pero no de las políticas del gobierno. Gracias al segundo estudio sociodemográfico que realizamos desde el INDEX, hemos podido focalizar nuestros esfuerzos realizando más de 256 actividades desde nuestras oficinas por el mundo. El Infotep e INDEX expandieron este año su programa de propuesta de formación técnica en 42 rubros diferentes, llegando a más de 37 ciudades de 22 países. Y Banreservas ha abierto tres oficinas en New York, Madrid y Miami, que ya está facilitando a miles de dominicanos su conexión bancaria con nuestro país. Además, hemos acercado los servicios del gobierno. Hemos acercado los servicios del gobierno a los dominicanos en el exterior, abriendo 11 oficinas nuevas establecidas en Nueva York, que son del programa Familia Feliz, del Intran, Mi Vivienda, Aduanas, Cenaza, Interior y Policía, titulación Defensor del Pueblo, Jubilaciones y Pensiones, Pro Dominicana y Educación. Y en la nueva imagen de vanguardia que proyecta la República Dominicana, podemos destacar un hito muy importante. En la conmemoración del 75 aniversario de la Fuerza Aérea, se inició por primera vez la fabricación y ensamblaje de aeronaves bautizadas con el nombre DULUS en remembranza de nuestra ave nacional, la Cigua Palmera, lo que marca el inicio de la industria aeronáutica dominicana. Estas aeronaves están destinadas al entrenamiento de nuevos pilotos y el patrullaje de la zona fronteriza. Son capaces de realizar todas las maniobras del entrenamiento militar, además de misiones de patrulla silenciosas, y algunas de ellas estarán ubicadas en la base aérea de Barahona para reforzar la seguridad fronteriza. Para ver, les invito a ver esta tarde, en el desfile militar a todos ustedes, su nuevo avión de los dominicanos de fabricación nacional. Queridos dominicanos y dominicanas, congresistas, en este día, por mandato constitucional, he repetido el gesto ejemplar del patricio Juan Pablo Duarte ante el tesorero de la naciente República Miguel de la Bastida al rendir cuentas al Congreso Nacional. Como en los anteriores tres años, he pronunciado un discurso detallado sobre lo ejecutado, pero este discurso, el último del actual periodo de gobierno, quedaría incompleto sin el inventario de valores que guiaron estas ejecutorias. Creo importante hablar hoy de estos bienes intangibles, porque son los que garantizan nuestra permanencia como nación. Estos valores estuvieron presentes en la gesta patriótica de la independencia nacional. La visión de Duarte, el arrojo de Mella y la voluntad de Sánchez y el compromiso patriótico de los tres. Nuestros padres de la patria supieron cambiar las cadenas de la esclavitud por las alas de la independencia. Ellos cumplieron su misión histórica. Ahora toca cumplir con la nuestra, sabiendo que todo cambio es un puente tendido entre el país del pasado y el país del futuro. Nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir. Lo alcanzaremos con la visión de Duarte, creando una democracia plena capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. Con el arrojo de Mella, evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades. Y con la voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo. Con visión, con arrojo y con voluntad, confluiremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro. Donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas. Donde se garantice la seguridad nacional, donde la mayoría tenga casa propia, donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico, logaremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta, donde el cambio se viva. En estos tiempos de desafíos, comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, nuestro deber es sostener la torcha de la tradición y transmitirle instante, intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio, sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. ¡Que Dios bendiga a la República Dominicana!